Aquí tenemos mi acto de nastarino, que se estrena este año. Y este ciruelo, que son ciruelas blancas, pues también trae dos o tres flores. Por menos, a ver si le cuajan para probarla. A ver cómo es. Y aquí tengo otro nastarino, otro injerto de miel, pero este está más aventajado. Tiene las pelotitas aquí, el tío que no vea. Y la cerca, la cerca está como, como, pues bueno, del ladrillo a la vuelta, pues hasta otra.